Sí, muchas gracias. Esta actividad que tenemos hoy en la unidad, nuestra intención es que todos los estudiantes de esta universidad puedan compartir con las diferentes carreras, puedan compartir con sus amigos, sobre todo que puedan recibirle a la nueva generación de estudiantes que comienzan en esta etapa académica. Normalmente los estudiantes que son de último semestre reciben a los estudiantes que inician en este año para poder conocerla todo y crear los primeros lazos en esta universidad. Y qué linda manera de recibir, por así decirlo, este año 2024, porque si bien las clases ya comenzaron, esta es como una fiesta de bienvenida, como su nombre lo dice, y bueno, están con un montón de actividades para todos los que estén acá participando, inclusive tienen unos shows artísticos. Sí, sí, en esta actividad de la tarde, va a culminar a las 10, tenemos un show de cierre que es con el grupo Andy y Martín, que estarán tocando en vivo un estilo de cumbia. Bueno, una gran fiesta realmente lo que se está viviendo acá, muchísimos alumnos que ya están disfrutando de esta bienvenida, y bueno, comentanos un poquitito si es que de repente la gente todavía tiene tiempo de inscribirse a alguna carrera, por si llegó tarde, ¿hay tiempo todavía? Sí, sí, en la modalidad presencial tenemos, las inscripciones están abiertas hasta fin de mes, ya que un poco más después es complicado retomar las clases, ya que hay un desarrollo académico ya más o menos de un tiempo considerable. Y todo el que está interesado en alguna carrera de la unidad, le invito a visitar la página web www.unidad.edu.pi o que llame directamente a nuestra línea baja 021-288-9000. Y además, por supuesto, están en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y también pueden comunicarse por ahí. Sí, así mismo, le recibimos en todas las redes sociales, también pueden ver todas las actividades que tenemos en el año en las redes sociales, y se puede enterar más de lo que hacemos en esta universidad, que la verdad es una universidad muy juvenil, ya que le hacemos mucha énfasis y caso a nuestra comunidad estudiantil. Bueno, y Lucas, qué lindo poder vivir así este arranque de año lectivo 2024. La universidad está destacándose en el rubro universitario, así que estamos contentos de poder compartir esto con ustedes, y ojalá muchos alumnos se sumen. Ojalá muchos alumnos se vayan sumando a todos estos 21 años que están... Sí, sí, les esperamos todo, esta no es una fiesta, la verdad, exclusiva de nuestra comunidad educativa, les esperamos a todos los amigos que quieran conocer la universidad, y vamos a recibir con los brazos abiertos a todo el que esté interesado en nuestra universidad.